Hola a todos, soy Mano y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer un postre tres leches. Así es, va a ser un ponquecito de vainilla súper suave, mojado en una mezcla de tres leches. Les va a encantar, lo mejor de todo es que es keto friendly, va a estar listo en cinco minutos. ¿Están listos? Estos son los ingredientes. Una cucharada de mantequilla, un huevo, dos cucharadas de queso crema cream cheese, dos cucharadas de harina de coco, un cuarto de cucharadita de polvo para hornear baking powder, esencia de vainilla, diez gotas de stevia líquida, para el moje de tres leches, una cucharada de leche de almendra, una cucharada de crema de leche, una cucharada de leche condensada de almendra. Esta en Bogotá la pueden conseguir en Fit Market o Gastronomy Market. Esta es la marca si la quieren buscar por internet en otros países. ¿Qué pasa si es imposible para ustedes conseguir esto? Relajados, no se preocupen, simplemente usen una cucharada y media de leche de almendra, una cucharada y media de crema de leche, extracto de vainilla y goticas de stevia para hacer el moje de tres leches. Lo primero que voy a hacer es derretir la mantequilla por 30 segundos. Listo, a esto vamos a agregar las dos cucharadas de queso crema, huevo, stevia y esencia de vainilla. Mezclamos. Dos cucharadas de harina de coco y el cuarto de cucharadita de polvo de hornear. Llevo al microondas por dos minutos. Mientras se cocina el mug cake vamos a hacer la mezcla de tres leches. Mezclamos bien y también vamos a calentar en el microondas por 30 segundos. Listo, estuvo dos minutos en el horno y va a ser de verdad muy fácil de desmoldar. Acaba de salir un poco de el vapor, no sé si se ve en la cámara, creo que no, del ponqué, pero huele completamente a vainilla. Y ahora la parte más importante para que esto sea realmente tres leches. Acá ya tenemos el moje de tres leches caliente. Queremos que sea caliente para que el ponquecito de vainilla pueda absorber mejor el líquido. Se lo podemos echar todo de una, pero a mí me gusta primero que comience a absorber poco a poco. Normalmente en pastelería, cuando se le echa un sirup a una torta es bueno que esté tibia o caliente, así digamos que las moléculas dentro del ponqué van a absorber mejor el líquido. Eso fue todo súper fácil y rápido. Creo que tres leches es un postre latinoamericano por excelencia, acá por lo menos en Colombia. Es muy, muy popular, pero digamos que las versiones tradicionales están llenas de azúcar, están llenas de carbohidratos y aunque pues rico para las personas que comen usualmente carbohidratos, nosotros que estamos llevando un estilo de vida keto y low carb, no queremos perdernos la oportunidad de seguir comiendo tres leches, esta se me hace una súper opción. De verdad, si ven que casi todo está comido es porque con Carmen, bueno realmente Carmen se lo comió casi todo, me tocó robárselo antes de que siguiera comiendo. El otro día estaban diciendo que solo conocen tu mano, que hay personas que solo conocen tu mano, entonces deberías venir a probarlo acá. Ya me lo comí casi todo. Acá les voy a dejar los macros por porción, realmente queda bien mojado, si quieren hacer más moja está perfecto, pero va a cambiar un poco. Entonces quedó demasiado bueno. Tú que eres fan de tres leches, ¿tienes algo que envidiarle a un tres leches con azúcar? Para nada. Quedó como mojadito, el conqué quedó suavecito, quedó súper rico. ¿Está bueno? Yo no lo he probado, mentira, yo ya lo probé, yo me lo termino. Entonces vamos a probarlo, buen provecho. Debe ir. Debe ir. Súper mojado. Digamos acá, bueno, sigue siendo un postre, sigue siendo algo que pues no es como para comer todos los días. Esto puede quedar todavía más mojado si le echan más moje, solo que pues tampoco quería que el postre tuviera mil calorías. Así sea keto, las calorías finalmente sí importan en nuestro día a día o podemos hacer keto, digamos que de una forma no correcta y terminamos subiendo de peso y culpamos a la dieta cuando los verdaderos culpables somos nosotros por estar comiendo postres keto todos los días. Si es su primera vez viéndome, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar acá. Me encantaría que tú en este momento te suscribieras a mi canal. Haz clic en el botoncito y activa la campanita de notificaciones porque subo videos tan seguido que si no lo haces seguro te vas a perder alguno. Si les gustó el video denle like y comenten abajo si son fans de comer tres leches, no, es un postre con el que crecieron, no tienen ni idea de lo que estoy hablando. Me encantaría saber en qué países es tan popular como el corco, como en Colombia. Muchas gracias por ver el video y nos vemos muy muy pronto. ¡Chao!